El TRC es un sistema clínico de recuperación capilar en el que prevenimos y controlamos distintos conflictos que pueden ser no solamente del cabello sino también de la piel. Con respecto al cabello fundamentalmente procuramos mantener la vitalidad de los folículos capilares para desarrollar siempre cabellos cada vez más sanos y más fuertes. Es cuidar el cabello que está y aquellos que empiezan a tener un afinamiento o una caída excesiva enlentecer ese procedimiento y mantenerlos vitales por mucho mucho más tiempo. En el caso de la piel dermatitis como la psoriasis de mayor incidencia en nuestro país sobre todo a nivel del cuero cabelludo donde realmente hay una preocupación muy importante a todas las edades y que para la medicina convencional no tiene una cura específica si mantenemos bajo control sus síntomas. En aquellas personas en tratamiento de quimioterapia lo que hacemos en el tratamiento de TRC cuidar esos folículos por el mayor tiempo posible y con buena vitalidad. En caso de las alopecias areatas es la pérdida de cabellos en áreas o mechones que obedecen en un enorme porcentaje a situaciones emocionales. Lo vemos desde niños en etapas escolares, adolescentes, adultos y adultos mayores. De hecho incluso en las ramas que generalmente después de los 50, 60 o 70 años nuestro cabello se va afinando globalmente y ahí le llamamos alopecias difusas. Necesitamos volver a recuperar la textura, la fuerza y el diámetro, el grosor de los cabellos por muchísimo más tiempo. La idea es alentecer ese proceso para que por mucho tiempo mantengamos la mejor calidad de cabello. Una herramienta tan importante como lo es nuestra videolupa nos permite detectar lesiones sabiendo que el melanoma es una incidencia muy importante en Uruguay para derivar inmediatamente al dermatólogo correspondiente. Los invitamos a que se acerquen a TRC donde nuestra primer consulta diagnóstica es absolutamente sin costo.